Hola amigos, quiero hablaros hoy de una pequeña piedrita que he encontrado revolviendo entre las cajas de material de afilado. Esta es una Ceramic Wet Stone de grit ultrafino de la casa Spyderco. Spyderco, que es toda una institución haciendo navajas, tiene también sistemas de afilado en seco con cerámicas de gran calidad y de gran densidad y entre ellos tiene esta pequeña piedrita que compre en su día para probar porque conocí a través de internet de su existencia. Y esta piedra, la alternativa que nos ofrece a otros sistemas de afilado es el ser una herramienta muy cómoda, compacta, portable, al asentador. Esta piedra es de cerámica ultrafina, de la misma serie, con el mismo tamaño y la misma composición, también las hay fina y media, creo recordar. Esta es la ultrafina, una piedra muy densa, muy pesada, fabricada a altísimas presiones y temperaturas para conseguir esta densidad tan fuerte de partícula en este bloquecito tan diminuto y es una alternativa excelente al asentador. ¿En qué casos podemos sacar beneficio de esta piedra? Porque si bien es cierto que es más cara que un asentador de cuero con óxido de cromo que los materiales son mucho más baratos, es madera, cuero, lijas para dejarlo suave y pasta de cromo. Pues bueno, las ventajas que nos da esta piedra, que no nos da el asentador, es, en primer lugar, poderla llevar donde queramos. Esto no abulta nada. La segunda es resistente a la humedad, con lo cual no tenemos los problemas que tenemos con el asentador, dependiendo del ambiente en el que trabajemos. Por ejemplo, si queremos una piedra ultrafina en una cocina, tampoco sé qué utilidad podría darse, pero bueno, en una cocina, en un taller, en ambientes húmedos, pues bueno, resiste mejor las condiciones adversas que el cuero que enseguida se deteriora si no lo tenemos en un espacio adecuado. Y otra opción en la que poca gente piensa es en los chefs veganos. El asentador de cuero está hecho con cuero. No es válido para un afilado de un chef vegano que quiera conservar sus cuchillos en perfecto estado. ¿Qué alternativas tenemos en ese caso? En el caso de que no queramos involucrar productos de origen animal en el proceso de afilado y queramos darle un acabado ultrafino a nuestros cuchillos. En ese caso tenemos tres opciones. O seguimos con piedras al agua, de cada vez granos más finos, que son más caros, la 10.000, 15.000, de ahí para arriba. La 10.000 ya es cara, imaginad el resto. Tenemos la opción que es utilizar los asentadores de madera de balsa, que es la madera de balsa, sabéis que es flexible, es elástica, tiene un cierto grado de elasticidad. Es coger una tabla de madera y un cierto grosor, pegar una tabla de balsa encima, lijarla hasta dejarla plana y ahí podemos aplicar pastas. Pero si queremos algo un poco más serio, un poco más profesional, a pesar de que eso da un buen resultado, podemos ir a esta piedra. Esta piedra lo que nos da es ni más ni menos que una gran cantidad de partículas muy comprimidas, bastante abrasivas, para una vez que nuestros cuchillos cortan, darles esas pasadas finales para darles el punto final de pulido de afilado a estos filos. Cualquier cuchillo que pase por esta piedra tiene ya que cortar y lo que va a hacer esto es darle ese grado de fineza extra para conseguir la perfección en el corte. No en todos los filos que queramos trabajar nos va a interesar llegar a ese punto, pero en los que si queramos llegar a dejar con esa fineza, pues esta piedra es una muy buena opción en las situaciones que he comentado antes. Vamos a abrir un poco el plano, vamos a ver el filo del cuchillo y a ver cómo cambia. Tenemos aquí nuestra piedra con su estuche. Esta piedra hay que limpiarla de vez en cuando porque se trabaja en seco pero se le van quedando partículas metálicas encima. Con un estropajo y polvos abrasivos, según he leído por ahí, se puede limpiar. Eso miradlo más en detalle porque no he llegado a usar tanto esta piedra como para tener que llegar a limpiarla. Yo he sido siempre más de asentador porque he trabajado en casa y en unas condiciones en las que el asentador era viable. Tenemos el filo de este cuchillo que corta bastante bien. El cuchillo este ha pasado por una piedra 5000, además la calidad del acero hace que sea muy agradecido el trabajo sobre piedras y lo tenemos en estas condiciones. Lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo por la piedra. Al ser tan pequeñita, al tener apenas altura, a mí me gusta ponerla en los márgenes de la piedra. Con suavidad, con cariño. El sonido, no sé si lo captará la cámara, es como pasar el cuchillo casi por cristal. Una superficie tan lisa, tan suave. Le damos un par más. Y a ver qué tal. Llega un punto en el que es difícil notar la diferencia porque el filo anterior era magnífico. Pero sería muy difícil que lo captara la cámara, así que ni lo voy a intentar. El bisel se queda mucho más pulido y el corte en la mano sí que se nota más suave y más fácil de ejecutar. Visualmente es muy difícil que llegue a apreciarse, pero a la hora de cortar con un cuchillo sí que se nota la diferencia entre pasarlo por asentador o por piedra de pulido y no pasarlo. Como veis, la propia presión del cuchillo hace que el filo sea tan fino como para poder cortar a lo largo de toda la hoja. Me parece que me ha explicado fatal, así que voy a intentar explicarlo otra vez. Este filo es tan fino que sólo la presión del cuchillo sobre el folio hace que sea capaz de cortar. Cuando llegamos a un filo tan pulido, sólo apoyar el cuchillo si la hoja tiene un mínimo de peso. Hojas muy ligeras pueden no llegar a hacerlo, pero vamos, es raro si está bien terminado. Que sólo con apoyarlo, si tiene un mínimo de peso, no hace falta mucho y el filo es bueno, corta el folio como si no hubiera. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que si no conocéis esta piedra os haya servido para tener algo más de repertorio, algo más de opciones en la manga. Y un abrazo muy fuerte a todos, nos vemos en próximos vídeos.